¿Cuál es el objetivo de la transmisión de la enfermedad? En su potencial de transmisión necesitaríamos aproximadamente que 7 de cada 10 personas se vacunen para poder detener la transmisión. Si la velocidad de transmisión fuera menor, por ejemplo si la enfermedad está bajo control en un país, quizás se necesite una proporción menor, pero eso depende del contexto en el que esa vacuna se aplica.